José Luis Rodríguez Zapatero respira tranquilo tras asegurarse su permanencia en Moncloa el año y medio de legislatura que le queda. Después de estas dos legislaturas vendrán más y que se prepare Rajoy para estar más tiempo en la oposición. Ha sido posible con el acuerdo cerrado con el PNV y el que probablemente rematará hoy con Coalición Canaria. En un mítin en Ponferrada agradecía estos apoyos. Agradezco su capacidad de pacto y su sentido de la responsabilidad. A partir de ahí nuevo derroche de optimismo para estos 18 meses. A partir de un año, de año y medio, a que veamos a la economía española creciendo con fuerza, creando empleo con fuerza y siendo uno de los países que se dirá afrontó la crisis, tuvo que tomar medidas duras, difíciles, pero garantizará así 20, 25 años de crecimiento, de estabilidad. Es más, se cree capaz de dar la vuelta a las encuestas y derrotar al PP en 2012. Ya sin micrófonos, confirmó a los periodistas el relevo de Celestino Corbacho al frente de trabajo. Dice que será el miércoles y que será el único cambio. No habrá crisis de gobierno. Un cambio con el que buscará recuperar la confianza de los sindicatos. Un cambio con el que buscará recuperar la confianza.